Verano, mediodía, transparentes los aires, transparentes la hoz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas, todo ese mar, todo ese mar que cumple su profunda tarea, el mar ensimismado, el mar, a esa hora de miel en que el instinto zumba como una abeja soñolienta, sol, amor, azucenas dilatadas, marinas, ramas rubias, sensibles y tiernas como cuerpos, vastas arenas pálidas, transparentes los aires, transparentes las voces, el silencio, a orillas del amor, del mar, de la mañana, en la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto, madurando su muerte.